Amigos, nos encontramos acá en el entrenamiento del Punta Arenas FC Vamos a conversar con el jugador recién llegado al equipo Uruguayo, Raúl Taragona Y conversamos con él en torno a lo que ha estado viviendo durante estos días de entrenamiento No sé cuántos días ya tiene de estar con el jugador Bienvenido acá a Radio Puerto Bueno, muchísimas gracias, buenos días Bueno, feliz, feliz, la verdad que hace una semana más o menos que estoy Los muchachos me recibieron muy bien y la verdad muy contento de estar aquí ¿Cómo valorás el trabajo que se hace acá de entrenamiento con el profe? Bien, bien, me estoy poniendo a punto para estar al nivel de los muchachos que vienen ya en la actividad Pero bien, bien, relacionándome bien Al venir acá, digamos, de donde vienes, ¿estabas trabajando en el aspecto físico, táctico? Sí, claro, yo ya venía entrenando, ya estaba viendo los equipos de Uruguay para firmar también Y bueno, me salió esta posibilidad y la pude agarrar ¿Sabes que vienes con la consigna de hacer goles? Sí, claro, yo soy delantero, el delantero vive el gol Pero bueno, en este momento yo confío en mis compañeros también, que ellos se van a dedicar a eso Porque nosotros acá en Costa Rica tenemos la consigna que el extranjero que viene Debe ser superior a los nuestros, o sea, que desde que llega debe mostrarse En realidad aquí pensamos que somos todos iguales Lo importante es que el equipo rinda y gane, que eso es lo que nos va a ayudar a todos ¿Del equipo qué sabías? Y realmente no sabía mucho del fútbol costarricense, pero bueno, me estuve encontrando con un gran equipo Con buenos jugadores, y bueno, linda oportunidad para trabajar ¿La integración en el grupo? Bien, perfecta, la verdad los muchachos me recibieron muy bien Son buenos muchachos y bueno, uno está contento y se puede trabajar tranquilo ¿La intensidad con que vemos el trabajo del profe, cómo la valoras? Bien, bien, bueno, en Uruguay se trabaja bastante parecido, así que la verdad le estamos metiendo ¡Gracias! ¡Gracias!